Una vez más, la Universidad del Magdalena ratifica su apuesta por la alta calidad luego de que el Ministerio de Educación otorgara la acreditación por seis años y además renovara el registro calificado por siete más al Programa de Ingeniería de Sistemas, títulos recibidos con beneplácito por el Dr. Pablo Vera Salazar, rector de esta Casa de Estudios Superiores. Recibimos con beneplácito la resolución de acreditación por seis años, sumando de esta manera un nuevo programa académico al número de programas que tenemos acreditados y acercándonos a la meta de lograr que en estos cuatro años de este segundo periodo electoral, el 80% de los programas acreditables logren acreditación de alta calidad. Considero que esta acreditación abre muchas puertas, eleva el estatus, el esfuerzo conjunto de los estudiantes, docentes, las directivas de la universidad para lograr esto. Aspectos positivos del programa como la pertinencia académica y social basada en la innovación, el impacto que genera en la programación y el desarrollo de nuevas tecnologías, el desempeño de sus graduados en las empresas donde laboran y el compromiso de los docentes fueron determinantes para otorgar este reconocimiento que da garantía de los altos estándares de calidad de Unimagdalena. Un respaldo a muchos años de esfuerzo y dedicación, tanto de los docentes como toda la comunidad académica Unimagdalena, que nos ha permitido llegar a consolidar un programa que se ha caracterizado por ir mucho más allá de lo que normalmente se esperan de los programas académicos. Esto nos va a permitir muchas cosas a futuro. Cuento con la suerte de, antes de graduarme prácticamente, conseguir la acreditación, ya que al momento de buscar empleo esto sube algo que genera peso, ¿no? Es una prenda de garantía para que la sociedad vea que aquí en la Universidad del Magdalena tiene una oportunidad de formarse en un área tan importante para el desarrollo del país y del mundo como es la computación. Este logro es obtenido tras un proceso de autoevaluación al que fue sometido el programa ante el Consejo Nacional de Acreditación en el año 2020 y luego en sesión de octubre de 2022 se emitió concepto favorable recomendando la acreditación en alta calidad a la Alma Mater, que continúa evidenciando su misión de ofertar programas idóneos para los contextos actuales. Universidad del Magdalena. Aún más incluyente e innovadora.